9 de la mañana, 12 minutos, vamos a recibir y saludar con mucho agrado porque nos visitan Alejandro Grimson, gracias Alejandro por estar aquí con nosotros, doctor en antropología, investigador del CONICET, asesor presidencial y titular del programa Argentina Futura y Nahuel Sosa que es abogado, sociólogo, analista político, divulgador, científico, docente y asesor además de la jefatura de ministros, hablando esto a nivel nacional. Van a estar hoy a las 4 de la tarde en la biblioteca de la Universidad Champañat, allí en calle Belgrano, 721 de Godoy Cruz, con un tema que particularmente me resulta muy interesante que es mayor participación, mejor Estado. Vamos a arrancar por ahí pero esto puede terminar, se imaginan ustedes, en diferentes puntos hablando un poco de política a nivel nacional. Lo primero que me gustaría de ustedes es una definición de Estado, yo siento que muchas veces, muchos lo ven como algo de lo cual yo no soy parte, como algo abstracto, es decir, el Estado, el Estado es otra cosa, yo no tengo nada que ver con esto. Y me parece que ese es el principal error que cometemos muchos, quizás. Sí, eso está vinculado seguramente a una historia o a errores que el Estado también haya cometido. El Estado tiene que ser el instrumento que tiene una sociedad para lograr sus objetivos. En el caso, además, de una sociedad democrática, el Estado tiene que seguir las pautas que va definiendo la sociedad periódicamente, constituyéndose de una manera distinta de lo que nosotros... El último capítulo de este libro que vamos a conversar hoy, abriendo la participación de la sociedad civil, de organizaciones sociales, es justamente con una paradoja, si querés que es. Necesitamos que el Estado sea protagonista de una transformación positiva de la Argentina, pero admitamos que para que sea protagonista no es este Estado que tenemos hoy, que tiene muchos problemas, muchos déficits, falta de coordinación, falta de eficacia, falta de digitalización, etcétera, sino que es un Estado que tiene que transformarse para ser más eficaz, más transparente, más participativo. Entonces, ahí nosotros decimos, bueno, necesitamos transformar aspectos cruciales de la Argentina. ¿Cuál es? La matriz productiva de la Argentina, la matriz energética de la Argentina, la matriz territorial de la Argentina, que no puede seguir siendo un país donde un tercio de la población vive en un área metropolitana, y donde una de las cosas más interesantes, a mi juicio, de este libro que traemos, que participaron 3.000 científicas y científicos con aportes en todas las universidades del país, es que conecta el futuro productivo de la Argentina con el futuro demográfico, con el futuro poblacional de la Argentina. Es decir, si vos mirás el mapa de la Argentina y decís, ¿dónde están las oportunidades productivas de la Argentina? En todo el territorio nacional. ¿Qué es lo que hay que hacer? Acompañar eso a una política territorial para poblar y generar las ciudades del futuro. No campamentos extractivos, ¿me entendés? No lugares donde la gente va a pasar uno, dos, tres años, llevarse plata y vivir en condiciones patéticas. Aunque gane mucha plata, pero quizá vive en condiciones patéticas. No, que sea un lugar donde la gente dice, yo me quiero arraigar, que mis pibes crezcan acá, que tener condiciones sociales, culturales, para decir, yo me quedo. A nosotros nos pasa, viniendo de departamentos más alejados, la sensación es que uno no puede desarrollarse profesionalmente en el lugar donde nació. Exactamente. Ahora, les pregunto a los dos, porque los dos son de Buenos Aires, porteños. Estas miradas que tiene Buenos Aires, muy centralistas claramente, podríamos hasta hacer historia de unitarios y federales, pero para no irnos tan lejos en el tiempo, ¿ven una solución posible a esta situación? Alguna vez se le ocurrió a Sanz, era mendocino, San Rafael y Noel, partir Buenos Aires en dos, por ejemplo. ¿Por dónde lograr esto? Que a nosotros, si te ponés a ver lo que recién charlábamos de fútbol, a mí que me encanta el fútbol, que conozco la historia del fútbol, siempre fue Buenos Aires, excepto tres o cuatro que se han colado. Todo ha sido así, lamentablemente. A nosotros nos cuesta todo dos o tres veces más. Sí, ahí, mirá, a ver, hilo a tu pregunta anterior con esta. En el siglo XVIII la monarquía decía el Estado soy yo, ¿no? Y eso era para justificar los Estados absolutistas. Yo creo que hoy en el siglo XXI el Estado somos todos y todas. Y en la medida que todos y todas nos apropiemos del Estado, ese Estado va a ser mejor. En la medida, por el contrario, el Estado lo veamos como algo ajeno, ese Estado va a ser peor. Porque apropiarse del Estado es parte de una condición de la democracia. Es decir, una sociedad democrática que se apropie de su Estado, apropiarse del Estado en el mejor sentido. Es decir, que define qué tipo de Estado quiere. Participar. Que define el presupuesto, que define cuáles son los sectores estratégicos. Es una sociedad que va a tener mayores niveles de calidad democrático. Parte de la democracia, creo yo, hoy es reducir las grandes desigualdades que tenemos. Nosotros hoy en nuestro país tenemos desigualdades de género, desigualdad distributiva y tenemos, como bien decías vos, una desigualdad territorial muy fuerte, ¿no? Que es histórica, por lo que todos hablan del unitarismo, del porteño-centrismo y a su vez es totalmente actual. Ale, siempre le ponen un ejemplo que es federalismo, no es repartir este vaso en 24 partes, ¿no? O sea, sino es pensarlo como un sistema, no solamente fiscal, sino un sistema político y hasta un sistema filosófico, que es lo que sucede en otros países. Bueno, para eso yo creo que es clave discutir seriamente cómo se da un proceso de descentralización demográfica y eso solo puede ser posible en la medida que haya otro tipo de distribución y otras oportunidades, porque lo que termina sucediendo... Y también vale decir una cosa, que ojo con pensar que la ciudad de Buenos Aires es un oasis. La ciudad de Buenos Aires sí es una ciudad que, si bien paradójicamente es la que tiene más superávit, es la ciudad donde más ha crecido la desigualdad en los últimos tiempos. Es la desigualdad donde hoy, por ejemplo, no hay vacantes para los pibes, es una ciudad donde vos de Rivadavia para el norte, Rivadavia para el sur, son dos esquemas absolutamente distintos. Es decir, hay un déficit también en eso. Muchas veces por la cuestión más marquetinera queda tapado, pero me parece que ese proceso es complejo. Y creo que ahí la salida... Estamos preparados, te pregunto, nosotros, mentalmente los argentinos, que hace poco se quiso expropiar Vicentín, digo, y salió un montón de gente a la calle a defender quizás intereses que evidentemente le eran ajenos, absolutamente ajenos. Estamos preparados con el bombardeo que hay mediáticamente, con tantas cosas que pasa. Es una cuestión discursiva ahí también. ¿Para asumir ese compromiso? De decir, bueno, vamos a poblar de otra manera o vamos a generar otro tipo de país. Lo que pasa es que esto, lo digo no por una cuestión ni ideológica, sino por una cuestión de asesoramiento de los economistas. Para repoblar, para poblar distinto, el primer paso es generar empleo genuino. Y eso, ¿dónde se hace? Donde hay recursos naturales, científicos, tecnológicos, de tradiciones laborales, donde la gente puede y donde los argentinos podemos construir nuevos trabajos. Nosotros acá publicamos un mapa, ¿dónde están esas zonas? ¿Dónde está el litio? ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde están las futuras fuentes de energía? La energía solar, la energía eólica, el hidrógeno verde que la Argentina puede sacar, ¿cómo va a ayudar a la Argentina a bajar las emisiones de carbono? ¿Dónde están las distintas oportunidades? Están distribuidas en todo el país. No están en el área metropolitana de Buenos Aires. Lo que necesitamos es un compromiso de todos los argentinos. Argentina es decir, bueno, el Estado va a orientar la inversión hacia estos lugares, va a complementar la inversión privada con inversión pública, o sea, va a ser carreteras, va a establecer conectividades, va a generar planificación urbana para que sean, como te decía, ciudades vivibles. O sea, usted vive en una ciudad que podrá tener todos los efectos que ustedes quieren, pero es una ciudad hermosa, donde vos podés caminar, la podés disfrutar. Yo los invito a ir a algunos lugares donde hay mucho laburo, pero donde no hay ni siquiera cinco cuadras parecidas a Mendoza. Claro, sí. ¿Entendés? Donde no existe la Plaza Independencia. Entonces, eso, vos necesitás que... Son capitales de provincia. Y quizás algunas pueden ser capitales de provincia, y otras son ciudades de 200.000 habitantes que son muy importantes en términos de PBI. Yo lo que te digo es, vamos a esas... Si nosotros vamos a construir esos polos demográficos, esos polos productivos en la Patagonia, en Cuyo, en el Norte, en el NEA, etc., tenemos que hacerlo pensando que sean ciudades donde vos digas, che, yo quiero vivir acá. Claro. Yo me enorgullezco. Si mis pibes crecen acá, van a tener escuela, van a tener esto, van a tener lo otro, van a poder tener consumo cultural. Una posibilidad de desarrollo, claramente. Desarrollo.